En declaraciones a RT el viceministro de defensa ruso, Anatoly Antonov, ha criticado a los países que acusan a Rusia de participar en el supuesto derribo del vuelo MH17 sin presentar ninguna evidencia, e invita a Ucrania a responder a 10 preguntas. El viceministro de defensa de Rusia, Anatoly Antonov, no logra entender cómo algunos países occidentales han llegado a la conclusión, en menos de 24 horas después del accidente y sin presentar ninguna prueba para respaldar sus afirmaciones, de que Rusia participó en el accidente del vuelo MH17 de Malís y Airlines que se cobró la vida de unas 300 personas. El funcionario ruso lamenta que los medios de comunicación occidentales difunden tal información. Me parece que esto es parte de una guerra mediática que se ha iniciado en contra de la Federación de Rusia y sus fuerzas armadas, sostiene Antonov. Según él, en lugar de utilizar el accidente como pretexto para culpar infundadamente a Rusia, la catástrofe debería ser utilizada como una posibilidad para reanudar la cooperación y tratar de prevenir este tipo de tragedias en el futuro. Me gustaría plantear algunas preguntas a mis colegas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo Antonov en una entrevista con RT, 1. Inmediatamente después de la tragedia, las autoridades ucranianas, naturalmente, atribuyeron la responsabilidad a los autodefensa ucranianos. ¿En qué se basan para lanzar estas acusaciones? 3. 2. ¿Puede que hebe explicar detalladamente cómo escubese a los lanzadores de misiles Bug, un sistema ruso equipado con misiles tierra-aire, en la zona de conflicto? Y, ¿por qué estos sistemas están desplegados ahí, teniendo en cuenta que las fuerzas de autodefensa no tienen ningún avión? 3. ¿Por qué las autoridades ucranianas no hacen nada para formar una comisión internacional? ¿Cuándo empezará esta comisión su trabajo? 4. ¿Dejaría en las Fuerzas Armadas de Ucrania que los investigadores internacionales hagan un inventario de sus misiles aire-aire y tierra-aire, incluidos los ya lanzados? 5. ¿Tendrá la Comisión Internacional acceso a los datos de los movimientos de los aviones de guerra ucranianos el día de la tragedia de fuentes fiables? 6. ¿Por qué los controladores aéreos ucranianos permitieron al avión desviarse de la ruta regular hacia el norte, hacia la llamada zona de la operación antiterrorista? 7. ¿Por qué el espacio aéreo sobre la zona de guerra no se cerró para los vuelos civiles, teniendo en cuenta que la zona no estaba totalmente cubierta por los sistemas de navegación de radar? 8. ¿Cómo puede comentar oficialmente que las palabras difundidas en los medios de comunicación sociales por un supuesto controlador de tráfico aéreo español que trabaja en Ucrania, sobre la presencia de dos aviones militares ucranianos volando junto con el Boeing 777 en territorio de Ucrania? 9. ¿Por qué el Servicio de Seguridad de Ucrania empezó a trabajar con las grabaciones de las comunicaciones entre los controladores aéreos de Ucrania y la tripulación del Boeing, así como con los sistemas de almacenamiento de datos de radares ucranianos, sin esperar a los investigadores internacionales? 10. ¿Qué lecciones aprendió Ucrania de un accidente similar en 2001, cuando un avión ruso Tu-154 se estrelló en el Mar Negro? En aquel entonces, las autoridades ucranianas negaron cualquier implicación por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta que una evidencia irrefutable demostró oficialmente que Kiev fue el culpable. Viceministro de Defensa de Rusia, Anatoliy Antonov.